Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que se volverá a darme Y quisiera nunca va de tristeza el corazón Por ven, nunca va de cerrarme Pidamela, esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que nunca volverá a darme Quisiera nunca va de tristeza el corazón Por ven, nunca va de cerrarme Pidamela, esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Esta niña que yo quiero Pidamela, esta niña que me muero Pidamela, pidamela Pidamela, pidamela, pidamela Pidamela, pidamela, pidamela Pidamela, pidamela, pidamela ¡Suscríbete al canal!